Por su potencial docente y científico, la Universidad de Sonora funge como una de las tres sedes nacionales del programa que impulsa la Universidad de Harvard, liderazgo aplicado en energías renovables y eficiencia energética. Con la participación de cerca de 100 docentes, investigadores y estudiantes de posgrado, de alrededor de 20 instituciones de educación superior de México, iniciaron las actividades del diplomado orientado a la elaboración de proyectos de fuentes alternas de energía. El primer encuentro, que durará tres días, estuvo encabezado por el rector de la Unison, Heriberto Grijalva Monteverde, quien destacó la vinculación internacional que genera ser sede de este evento. Con la Universidad de Harvard, su escuela de medicina y salud es la que va a estar dirigiendo principalmente esta parte. Estuvieron analizando las universidades, quienes tuvieron el interés. Tenemos un área de desarrollo sustentable importante, tenemos un programa de especialidad que es de competencia internacional, estamos empezando una maestría y tenemos muchos antecedentes que a ellos les sirvieron para decir que la universidad puede hacerse. El programa se realizará en seis sesiones para abordar temas en tecnología, aplicaciones de energías renovables, eficiencia energética, vinculación con la comunidad e impacto social y gestión a cargo de instructores de Harvard como Jack Spingler, Ramón Sánchez y Leigh Sharp. Grijalva Monteverde añadió que como producto final, los asistentes elaborarán un proyecto relacionado a energías renovables. El presidente de Intrus Global Investment, Francisco Acuña Méndez, reconoció a la Unison por ser sede nacional del programa, siendo este un logro para la universidad, destacó el rector. Te hace reafirmar ese compromiso que decimos mucho en el discurso, pero así lo pueden decir muchos políticos, toda la parte de que estamos trabajando, esto es trabajar realmente. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.